No te vayas por favor Que yo quiero regalarte Mi retrato y nada más Es lo único que tengo Más te quiero Más te adoro Solo a ti Por lo que más tú quieras Jamás digas que no Mi amor el que te entrego Es puro y sin maldad Dime si Mi amor será para ti Dime si Siempre será mi dulce amor Dime si Mi amor será para ti Dime si Siempre será mi dulce amor No te vayas por favor Que yo quiero regalarte Mi retrato y nada más Es lo único que tengo Más te quiero Más te adoro Solo a ti Por lo que más tú quieras Jamás Jamás digas que no Mi amor Mi amor el que te entrego Es puro y sin maldad Dime si Dime si Mi amor será para ti Dime si Siempre será mi dulce amor Dime si Mi amor será para ti Dime si Siempre será mi dulce amor Por lo que más tú quieras Jamás 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 digas que no Mi amor el que te entrego Es puro y sin maldad Dime si Mi amor será para ti Dime si Siempre será mi dulce amor Dime si Mi amor será para ti Dime si Dime si Dime si Siempre será mi dulce amor Te canta Carlos Miguel Yo que está Dime si Dime si Dime si Mi amor será para ti Dime si Dime si Siempre será mi dulce amor Dime si